¡Feliz cumpleaños, José querido! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo va? Buenas tardes, un poco más. ¡Feliz cumpleaños, José querido! ¡Feliz cumpleaños, José querido! ¡Feliz cumpleaños, José querido! ¡Feliz cumpleaños, José querido! No fui parte de la organización. ¡Feliz cumpleaños, José querido! ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños, José querido! 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 Y además se abraza con la gente Hace todo lo que dicen que no podemos ser Lo hacen ellos, es increíble Pero también se metió en la campaña Que dicen que no es campaña, Axel Kicillof Esta mañana lo leía y decía No lo puedo creer Nada, están desesperados absolutamente todos Por captar el voto joven Y bueno, la verdad es que No se les ocurren cosas Pero bueno, acá tuvieron una idea genial Y es que bueno, le van a regalar Los pasajes, el viaje No sé, todo gratis Que si no es pronunciado, viajes de egresados gratis Para 220 mil jóvenes Yo te digo, o sea, ¿creen que somos boludos? O sea, no Igual no sé, esto es para el año que viene O sea, digamos Nadie fue al colegio ¿No? Como que, ¿quién se recibió? Bueno, no sé, hay un premio Se van de viajes de egresados Si es el año que viene, igual chicos, voten lo que quieran Y agarren el viaje, es así, voten bien Y llévense el viaje Sería como Axel te ama y tu papá te mima Sería como algo así Si esto no es campaña, la campaña ¿Dónde está? Están, la verdad, que desesperados Y se les nota un montón Y esta foto Multitudinario acto en Nueva Chicago Y habló el filósofo contemporáneo Emilio Pérsico Dijo, entre otras cosas Que el color de nuestro pueblo Es el color del río Paraná O sea, nuestro pueblo Nosotros somos Marrones, ponele Si esto lo dice Macri Ya está colgado En la guillotina Son unos sinvergüenza, míralo Dijo una vez una frase Que a mí me enamoró mucho Que era que tenemos que tener un gobierno Que se parezca a nuestro pueblo ¿Saben de qué color es la tez de nuestro pueblo? Del color del río Paraná, eh La tez de nuestro pueblo Es del color del río Paraná Tenemos que llenar la política de pobres Para construir el bien común Los días más felices Fueron los peronistas Ay, Pérsico Usted no sirve ni para hacer cucuruchos En la heladería de la familia Le digo, un imprescindible Ni sabe hacer el vasito Si es que sigue todo eso Bañado en chocolate Teléfono para Donda Esto es discriminatorio ¿Cómo van a decir que el pueblo argentino Tiene el color del río? Es una cosa... Les encanta hablar de pobres De ranchos ¿Cómo les gusta la pobreza? Dios santo Dios santo Si la oposición dijera lo mismo Se arma un quilombo descomunal Racistas, xenófobos, fachos Clasistas como mínimo Después de esos dichos, ¿no? Este gobierno siempre tiene para medir una vara diferente Una para ellos Una para los demás Pero Pérsico no dijo solo esa barbaridad Dijo otra Aún peor Esta alternancia en la democracia No camina No camina Y lo dijo Delante del presidente Sin ponerse colardo Y el presidente Tampoco dijo nada Golpista ponele Miralo Creo que esta democracia También la cinta Otro compañero ¿Está bien Pérsico? ¿Alguien lo atendió? O sea, ¿se siente bien Emilio Pérsico? ¿Cómo pueden escucharlo? Aplaudirlo ¿El presidente que lo aplaude como una foca en el final? Dios mío ¿Está pidiendo una dictadura? ¿Donde manden ellos? Porque eso es lo mejor para nuestro pueblo Ya tuvimos demasiada sangre derramada Pérsico Déjese de joder No lo necesitamos Qué vergüenza Llámese a silencio Tenga un poco de dignidad La gente que estaba ayer Fue gente paga con micros 20 lucas cada micro Déjese de joder Pérsico Mientras tanto Cristina Fernández de Kirchner Zafa de la causa Del memorándum con Irán Fue sobreseída Sin llegar a juicio Pero a mí me encanta Este tape de Alberto Fernández Donde no solo era opositor Sino que además parecía inteligente Míralo Yo creo que Cristina Va a dejar su gobierno Con dos máculas indudables Que es el de haber hecho dictar dos leyes Para protegerse penalmente De dos delitos cometidos El primero El encubrimiento a Vudú Estatizando chicones Y el segundo El encubrimiento Al haber hecho Aprobar por ley El tratado con Irán Uno no puede dejar De preguntarse Cuántos Alberto Fernández hay Uno obviamente tiene derecho A cambiar de opinión Y a evolucionar Pero tanto Pero tanto Justo Esto que pasa ahora Con Cristina Pasa en el gobierno De Alberto Fernández De ese señor Que pensaba tan distinto Y con el que tanto Coincidíamos muchos Ponele Ahora escuchó A lo Guzmán Cuando tenía pelo Y era crítico De la política Económica De Cristina Fernández De Kirchner La mala coordinación Con las otras Políticas macro Te impidió Continuar Con un proceso Muy positivo De transformación De la estructura productiva Que Argentina Había comenzado Durante el primer periodo Del kirchnerismo Y que se había planteado Continuar Si en el 2011 Se habló en un momento De sintonía fina Bueno, no se hizo Sintonía fina Creímos en un dogma En un dogma Que era incorrecto Y ahora Pagamos las consecuencias De eso Bueno Ahí lo veíamos a Guzmán Yo creo que Guzmán Después de noviembre Es boleta O sea Así te lo digo Ya lo tienen Lo hicieron zafar ahora Pero Después de noviembre Es boleta Cristina No lo quiere Ni un poquito Igual la gente Está tan mal Que ya no se toma Más en serio Los políticos Ayer veíamos Lo que pasaba Con la canilla Con las canillas Que inauguran Con estas cosas Que creen Que la gente Come vidrio Y ahora Es muy gracioso Esto que van a ver Porque veíamos Como la gente Increpa A intendentes A gobernadores A políticos Diciéndoles Es mentira Te voté Me traicionaste Me mentiste No me diste Lo que me prometiste Pero además ahora Un albañil La imita Cristina O sea Tal vez ese tipo En algún momento La votó Y ahora se le burla Porque no hay nada peor Ya cuando te faltan El respeto Y cuando se te cagan De risa en la cara Es que ya No hay vuelta atrás Mirá estos albañiles Jugando Imitando A la vicepresidenta Cristina Cristina ¿Qué te pareció Las elecciones Del 12 de septiembre? La verdad La verdad Algetiros Me sentí Recepcionada Porque decía Como me dijo Una vez Néstor Las urnas Hablan Las urnas Hablan Minga Que le vamos a dar El IFE Minga Bueno Ahí estaba O sea Ya nada O sea Muchas de las personas Que seguramente Lo votaron No sé el voto Por supuesto Del albañil Pero digo Mucha de la gente Que ellos creen Que podría votarla Ya no estaría Respetándolos O sea que Acá ya no va a haber Ni viajes de egresados Ni bolsas de cemento Vamos 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 a agarrar todo Pero vamos a votar bien Es así Vamos a agarrar todo Bicicleta Heladera Y vamos Y vamos a votar bien Le decimos a Emilio Parsico El filósofo contemporáneo Después del imitador De Cristina Volvemos al acto De Chicago Y ya enseguida Me voy a la mesa Está Julito Bárbaro Lo tenemos también A Jacobe Hoy A Dragani Al querido Campo Hoy tenemos a Arieto Pero volviendo Al acto de Chicago Decía Fijate lo que dice Máximo Que además La usuró Después nos va a contar Bien el querido Dragani ¿No? Todo es Ellos son malos Nosotros somos buenos Yo le diría Mira la verdad que a esta altura Son todos malos Y otros son mucho más malos Ya a esta altura Si llegamos hasta acá Es porque Bueno, bueno Casi que no fue ninguno La verdad es esa Pero ustedes son malos ¿Quieren que vuelva a gobernar Macri Le decía Máximo Kirchner A la gente que fue a la gente que fue en micros alquilados por 20 lucas? Imagínense la respuesta de la gente Pero escuchen cuando pregunta Pero escuchen cuando pregunta Está buenísima Por el laburo La gente no sabe qué socotroco contestar Y hay una cantidad de grillos Es una cosa increíble Míralo Quiero hacerle unas preguntas ¿Quieren que Alberto, Cristina y Axel peleen Para que bajen los precios Y ponerle un límite a los especuladores? Bueno, de pie A caminar Rancho a rancho Casa a casa Y a construir una victoria Una muestra enorme De dignidad De ciudadanos Y ciudadanas Muchas gracias Como siempre A vuestras órdenes Compañeros, compañeras Para volver a ponerlo Y ya me voy a la mesa Pero Porque Máximo Empieza a ser así con la cabeza Como diciendo Boludos, digan que El laburo ¿Entendés cómo? O sea ¿Quieren que vuelva Eugenia? No ¿Quieren que vuelva Bacri? No ¿Quieren que nos dé el laburo? Y la hace como tal Boludos, digan así A ver Poner un poquito No tenían todo calculado A verlo Quiero hacerle unas preguntas Y que ustedes Me respondan ¿Quieren que vuelva a gobernar La Argentina Mauricio Macri Queremos que vuelva el trabajo? Bueno Ya me voy a la mesa Hay tanta Pero tanta Tanta bronca Con el gobierno Que hay gente Esta es increíble Esta perra La descubrí hoy en las redes Y me pareció genial Las redes son fabulosas Para un montón de cosas Hay un matrimonio Que fue caminando A Luján Para pedir que pierda a Cristina Que gana, ¿no? Este es un fin de semana Pero Estamos ganando la franja Poné aplausos Dale Poné aplausos Dale, dale Ahí está Ahí está Bueno En este editorial Llamado Papelones Delitos Que dan vergüenza Vamos a pasar a la mesa A debatir todos los temas De actualidad Gracias por dejarnos liderar En un día En el que yo pensé Que no había gente En la casa De esta franja Aquí en A24 En Viviana con vos Les decía Hay tanta bronca Que hay gente Que se toma el laburo De ir a Luján Pero no para pedir laburo Para pedir Que se vaya a Cristina Que no vuelva Y que pierden las elecciones De esta manera Arranca Viviana con vos Gracias por elegir Aguante la luz Es la luz Muy bien ¿La primera vez que caminas? Sí, la primera vez ¿Y por qué? ¿Por qué caminas? Venimos para que pierda a Cristina Ay, Dios Bueno, cada uno La cara de Carlos Campolongo No, bueno La gente se O sea ¿Fueron a Luján alguna vez? ¿Fuiste alguna vez Abulito caminando? Tenía 20 años Sí Pero es un laburo Ir caminando a Luján Ir a pedir que Cristina A los 20 años No gane Pero más grande sí Más grande ¿Por qué irías caminando a Luján ahora? Y ya me voy a Jacobi también Ahora, hoy ¿Qué pedirías por la Argentina Si fueras caminando a Luján? Pediría un proyecto Que fuéramos capaces De reconstruir un rumbo Que hace años 45 perdimos Ahí está No sabemos qué somos No sabemos para dónde vamos Y lo peor Son los asesores O sea Macri lo tenía Durán Barba Y este tiene un catalán Ahora El crítico no hace al artista Digamos La política es un arte Cuando vos consultás Tenés un asesor Que te dice lo que tenés que decir Porque no tenés fe ni rumbo Pero igual yo pensaba Y ya lo saludo a Jorge Y empezamos a participar todos Digo, cuando Máximo Kirchner Recién le pregunta a la gente Lo que le pregunte Cuando le pregunta sobre el laburo Gente que fue llevada por ellos 200 mil Yo pensaba Hoy le decía a Andrés Bombillar Mi productor ejecutivo Yo le decía Andrés Cuando repasábamos la rutina Hablábamos hoy a la mañana Le decía O sea 20 mil pesos 200 micros Es un montón de plata La gente no tiene para morfar Digo ¿Por qué? O sea Vas a hablar delante de la gente Que obviamente cuando lo decís Quieren que vuelva Macri O quieren que vuelva no sé quién O no sé qué Te voy a decir No O sea Es demagogia pura Ahora cuando preguntas ¿Quieren que vuelva el laburo? Esa pregunta no se la dieron Y no sabían qué responder Jacobe Muy buenas tardes ¿Cómo le va querido? Estamos robando Unos 5 o 10 minutos De su tiempo Y de su descanso ¿Cómo estás Jorjito? ¿Dónde estás? Mi tintín Mi yo-yo Mi azulete Mi siete de copas Qué alegría verte En ese sillón del poder Mi amor ¿Cómo estás querido? Te extrañé Te extrañé Yo también Yo también mi amor Mucho Mucho Acá estamos Estoy en Villa Ventana En el sur de la provincia de Buenos Aires A 100 kilómetros De Bahía Blanca Un lugar hermoso Se los recomiendo a todos ¿Viste algo de lo que Lo que pusimos recién Lo de Máximo Lo de Pérsico Bueno y si no lo leíste Sí, claro Digo La verdad que es tristísimo No papelones Delitos Dan vergüenza Todo lo que nos piden Que no hagamos Lo hacen Lo que pasó ayer en Nueva Chicago Recién lo de Máximo Digo Qué impresionante ¿No? Lo que está pasando El otro día lo hablábamos Y lo podemos conversar ahora Lo hablábamos por teléfono Jorgito Esto de Varias batallas Que hemos entre comillas Ganado Y varias cosas De las que hemos dicho Y por las que nos hemos jugado Y que veíamos Hace mucho tiempo Creo que casi toda la mesa Y lo incluye también A Julito Bárbaro Y hasta que no pasaron Las elecciones Había como Una gran incertidumbre Y finalmente pasó No sé qué va a pasar En las próximas elecciones Pero hasta acá Con todo esto ¿Cómo lo ves? Bueno fue Te diría que Desde que yo te acompaño Vivi fue un año y medio Duro digamos Muy duro Y me parece que toda esa angustia Que vivimos estos días Los que te acompañamos Y la gente del otro lado Y todo eso que hablaban ayer También de la gente Que nos preguntaba Digamos Desde el lugar Que la gente puede preguntar Desde los miedos Que aparecen Y demás Me parece que tienden A explicar estos síntomas Estuviste en ese lugar Para representar Un clima social Que cambió severamente Después de aquel 48% Que parecía ser Que ese verso Del peronismo unido Era absolutamente invencible Y de repente Eso se descompuso Se descompuso A una velocidad muy acelerada Nosotros lo percibimos Lo vimos Lo pudimos Me parece que lo pudimos contar Lo pudimos significar Lo pudimos analizar En algún punto Lo pudimos medir Pero por sobre todas las cosas Vos lo pudiste pulsar Te lo pudiste pasar Por el cuerpo Y se lo pudiste devolver A la gente Me parece que eso Convocó un montón Me parece que eso Te puso en un lugar De mucha valentía De mucho coraje Y entonces Cuando te acercás A las elecciones Vos decís Che, pero Lo que nosotros Estamos percibiendo ¿Es cierto o no es cierto? La estamos viendo mal La estamos viendo cambiada Y entonces apareció En las elecciones Y ahí Y ahí me parece Que Que a todos Nos aflojó el cuerpo En función de De entender Que lo que estábamos viendo Y lo que Y lo que estábamos contando De la gente De alguna manera Era cierto Los Los Videos que vos mostrás Me parecen por supuesto Un grupo de gente Que está intentando Hacer lo que puede hacer Tienen que hacer La significación De que la van a pelear Porque no pueden hacer Otra cosa ¿Entendés? Tienen que dar Aunque sea el show De que la van a pelear Es absolutamente incoherente Es irrisorio Ahora, pero digo Lo que te pregunto es esto Jorge Y ahora Búsquenme el video De Máximo Porque la verdad Que me genera Me genera algo Que es muy impresionante ¿No? Porque llevas a la gente Le garpas Hacés todo Tirás cuatro preguntas Y una quinta Que no El laburo Es como que Es como muy Es muy raro A eso le sumamos El viaje De egresados De Kicillof ¿Viste? Yo tengo la sensación De que hay Una subestimación ¿No? Esta cosa de Pérsico Y los pobres Y Máximo Que te dice Vayan rancho Por rancho Es como A mí lo que Me irrita Profundamente Es que bueno Obviamente cuando Macri dijo Pobreza cero Era imposible Pero yo Sueño con una Argentina Para mi hija Para la nieta de Julio Si yo no la pudiera ver Utópicamente Sin pobreza Con gente digna Que tenga trabajo Que no vive en la miseria Con chicos Que no estén desnutridos Yo recuerdo Y esto creo que lo conté Alguna vez Cuando lo entrevisté A Tayana Hace algunos años Para Infobae Recuerdo que Hasta me lo imitó a Perón Y es un tipo Que respeto Tayana Digamos que tengo Intelectualmente Puedo conversar con él Y puedo generar Una charla Que me sume Y en un momento Me dice Le digo ¿Van a hacer el timbreo Como hacen los de Juntos Por el cambio? Y él me dice No, nosotros los peronistas Vamos Así Así hablamos A la gente Le tocamos Digamos la puerta Así Yo le digo Pero no le da vergüenza Que la gente A esta altura Tayana No tenga un timbre ¿Cómo? Esto era el año del pedo ¿Cómo? O sea ¿Cómo? No tienen agua No tienen Y nosotros A los compañeros Le digo Entonces cuando escucho Rancho Cuando escucho No hay timbre Cuando veo Que le regalan La bicicleta Cuando te regalan El viaje de egresados Cuando todo es Es pan para hoy Hambre para mañana Donde la cultura La educación Ayer decíamos Mi editorial de ayer Que al final nunca lo puse Que lo podés poner ahora Andrés Era Argentina ¿Qué lo qué? ¿No? Porque lo veía el presidente En estos días Que estaba en mi casa Y cuando lo vi Un momento Con elegante Yo decía Es que la Argentina Es la Argentina Que lo qué Búscamelo Es la Argentina Que lo qué Es que lo qué Es de Sarmiento Es de Borges A la Argentina De elegante Sin desmerecer elegante ¿Qué nos pasó Jorge Para estar en la Argentina Que lo qué? Que lo qué ¿Viste? Es una Argentina Que lo qué Que lo qué No entendés Que es El rancho La pobreza No hay timbre No hay agua potable Inauguran una canilla Todo es De miserable Para abajo ¿Entendés? De verdad Los de la mesa del hambre Están cagados de guita Viajan en primera Y nadie es Kirchnerista gratis Entonces digo Todo es una doble moral Un doble discurso Lo que dicen Los argentinos Tienen el color Es un color De mierda Faltó que le dijera Tienen un color de mierda Porque el color del río Es una mierda Realmente Faltó que le dijera Tenemos un color de mierda Porque es Entendés lo que te quiero decir Está lleno de mugres Tiene un color marrón Es un espanto O sea Es discriminatorio Es una porquería Lo que dijo Pero nadie dice nada Donda no dice nada Y se contradice Vivi Vivi se contradice Con lo que había dicho Alberto Cuando dijo Que nosotros Veníamos de los barcos Por ende europeos Caucásicos Y demás En todo caso Los que descendían De los monos Eran los brasileros A despensa De lo que dijo El presidente Pero yo te voy a decir Una cosa Pérsico es un hombre formado ¿El tema formado en qué? ¿En qué filosofía? Yo creo que Esta Argentina Que se fundó Sobre la idea Del progreso La filosofía montonera Vamos a poner las cosas En claro Para que la gente entienda En la filosofía montonera Está bien Carlitos Pero también teología De la liberación Ahí hay otros Otros condimentos Que son interesantes Pero no mezclamos Esperá Esperá Porque es un hombre Es un hombre De confesión diaria Es un hombre De confesión diaria Yo digo lo siguiente Me parece esto Y en todo caso A ver amplía ¿Qué sería de confesión diaria Para que el público entienda? Muy religioso Muy religioso Claro Este es un país fundado Sobre la idea del progreso ¿Ok? La gente que vino Todos los inmigrantes Que vinieron de Europa Era para progresar Después los movimientos políticos Como el peronismo Y como el radicalismo También eran Hacia la ascendencia social ¿Ok? Ahora Vamos a marcar un punto A principio de los 70 Donde este era un país Donde había 6% de pobres Y 4% de desocupados ¿Ok? Todo lo que vino después Fue una clase política Que en términos generales Para que no se enoje Carlitos Que en términos generales Hizo mierda a este país Y entonces ahora Lo único que le queda A algunas partes Del sistema político Es como O ya no te pueden proponer Solucionar la pobreza Vamos a explicarla Como que ser pobre Hay que reivindicarlo Y que está bien Y no, no está bien 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 A mí cuando No es redención No está piola No es digno No es redención Hay que salir de ahí Tenemos que empujar Para salir de ahí Porque además Y ya se mete en Julio Campo Y Juan Poneme Preparame lo elegante ¿No? Yo pensaba esto De la Argentina Que lo que Porque somos una Argentina Que lo que La veía Susana Jiménez Una de las divas De este país Cantando en su camarín Las canciones de Elegante Digo Con todo el respeto Sé que el chico la rompe Lo hemos entrevistado Pero digo Sinceramente Que el presidente Se tome el tiempo Con una Argentina Hundida Rendida Agonizando Prendida a fuego Para pelotudiar Tomando cerveza Cerveza Julio Para irse a encenar A tomar nota A ver qué le pasa A la gente Del conurbano Pero cualquier ser humano Que vive en la Argentina Sabe lo que pasa En este país Porque hay que ser Un extraterrestre Y hasta los extraterrestres Lo saben Poneme lo elegante En la Argentina Que lo que Donde le dice al presidente Que es mejor que la gente Trabaje a que tenga planes O sea Ya el pobre Creo que se despertó Y pensemos Tópicamente En una Argentina Donde no tengan que hablarte Del rancho con Rolex Del rancho con Fortunas Del rancho con Cinto Buitón Que después Blurean para que no se vea La marca Digo Vivimos en una Argentina Con una doble moral Donde se habla de la pobreza Y se llenan la boca Y están todos Llenos de guita Yo quiero ver la declaración Jurada de Emilio Pérsico Señores Que se llena la boca Hablando de los pobres Quiero saber Cuál es la declaración Jurada De Emilio Pérsico Vemos esto que pasa En la Argentina Que titulo La Argentina Que lo que Somos la Argentina Que lo que De Sarmiento De Borges A elegante Argentina Hoy Mirala Yo estuve viendo Algo Suyo No, no, no En la tele Hace unos días Que me pareció Yo tenía esa idea ¿Cuál era? En unas entrevistas Que había hecho Del planes sociales Por planes de trabajo De trabajo Eso es bueno Y sí, sí Yo me pongo a pensar un poco Que es en el futuro Me gustaría que en vez de agarrar Una regalía Se haga un trabajo Y lo que ganaste Lo ganaste vos Después Es así Es que no hay nada mejor que eso La necesidad está Y si uno necesita Está bien Si querés decir que no O podés decir que sí ¿Por qué la cumbia Que vos Como es cumbia 420 ¿Por qué cumbia 420? El 420 lo asociamos Por la inspiración Con la marihuana Es un tema Que yo también Quiero naturalizar Es que los jóvenes No tengan miedo Ni nada raro A la hora de hablar Con alguien mayor ¿No? Claro Eso es lo que yo Quiero naturalizar Porque de chico Lo noto mucho Hasta mis amigos Quizás viene alguien mayor Y ya se siente Como que es la policía ¿Viste? Claro No hay algo de eso Eso quiero naturalizar Bienvenidos a la Argentina ¿Qué es lo que? Comienza a montonarse Me calienta ¿Qué es lo que? Te regalamos el viaje De egresado Te regalamos la bicicleta El presidente va en Senada Hace gira Como un puntero Mirá Se toma una cerveza En lo de cerveza Julio Cervecería Julio Como si el país Estuviera pum Para arriba Ahí lo vemos Así está el presidente Ocupado Con el señor de la cerveza Que obviamente No lo dejó vender cerveza Durante toda la pandemia Que lo encerró Que lo fundió Ahora va y le dice Que buena tu cerveza Susana que canta Las canciones de elegante La Argentina Que lo que Pónemela un poquito Susana Y ya lo escuchamos Al señor Julio Bárbaro A Jacobi A Campolongo Que está enojado Saca tu furia A Campolongo De viernes Pónemela Susana un poquito Si te escucho Julio Jorge Jacobi Dice Que no se enoje Carlos A ver Entendamos esto Hasta el 75 La Argentina Fue un país Hecha por todo Conservadores Liberales Radicales Frondicistas Y dictadura Había un proyecto Se llamaba Sustitución de importaciones Exacto Nace en el 30 Muere en el 75 Con José Alfredo Martínez De O La dictadura Anoche yo lo escuchaba A Kachanovski Que lo quiero Y te decía No la crisis De Celestino Rodríguez No el que se afanó La guita De Martínez De O Concavallo No Celestino Rodríguez Primero De ahí para acá Llevamos 45 años De decadencia Porque dejamos De sustituir importaciones Compramos ello Con lo cual crece Deuda Y desocupación No necesito Una economista Para que me lo cuente 45 años de caída Si con Macri Fue peor Menem Es para mi Lo peor Que nos pasó Porque es el liberalismo Que creo que tuvo La expresión De disolución Del Estado Julio Tenemos 45 años De caída Porque en este país Ningún gobierno Se puso a industrializar Este país Que es la única forma Del crecimiento Por eso Brasil Por eso Brasil Podrá estar bien Podrá estar mal Pero siempre está ahí Estaba industrializado Lo desindustrializaron El país fabricaba aviones Que hoy es Sembraer De Brasil De la industria Se pasó a la finanza Pero está bien Pero dejamos de importar A la finanza Eso fue lo más importante Dejamos de importar Bienes de capital Dejamos de capacitar A la gente Para poder manejar Las maquinarias Y empezó la decadencia Nos dejamos de producir E importamos Y eso fue una decisión De Martínez de Hoz La dictadura Se le tiró El otro hilo En el final Que siguió Menem con Cavallo Siguió Macri Y también Los Kirchner Estamos cada vez peor Perdón Poneme lo de Susana En la Argentina Que lo que Nadie sabe El abecedario Todo es Bueno pero Todo es de una Decadencia Absoluta Míralo Para la prenda A A B C D E A más E L M N O P Q R S T U B X Susana Tiene que arrancar Con mi mamá Mimima Chicos Yo no puedo Realmente Vivimos en la Argentina Que lo que Es la Argentina Que lo que Ya no es ni gracioso Verla Susana Sin saber El abecedario Pero hablando en serio Nivelamos para abajo Porque además Nivelamos para abajo A mi sinceramente Chicos Yo les digo la verdad Tenemos divas En este país A mi a esta altura A mi ya Me deprime No me parece O sea Todo lo que me parecía Gracioso A esta altura Me aterra Porque primero que Susana Es la diva más importante De la Argentina No sabe el abecedario Y ya no es gracioso A ver si me entienden No lo sabe No se lo acuerda No es gracioso Y es la Argentina Que lo que El otro día miraba La ficción de Suar Es una Argentina Que lo que Estigmatizan A la villa A la gente Que vive en la villa Les gusta que la gente Viva en la villa Digo Yo entiendo Entiendo la realidad Que vivimos Pero tratemos de ayudar Para que la gente Que vive en la villa La que se quiera quedar Que se quede Y la que quiera progresar Que pueda progresar Que no tenga que estar Entendés Entre los narcos Tratando de cuidar A sus hijos De estos hijos de puta Que se los llenan De Paco De Falopa El presidente Perdiendo el tiempo Hablando con Elegante Que me perdone Hablando de la marihuana ¿Qué carajo me importa La marihuana Si nos estamos muriendo De hambre Ignorantes Un pueblo de ignorantes ¿Eso quieren? Hola Julio Hola Me olviden cenada Eh los ranchos Hagan ranchado Vayan a los ranchos Por favor Es una vergüenza Todo Cuando le preguntan A la gente Si quiere trabajar No saben que decir Pero la gente Si quiere trabajar No la que llevan ustedes Porque esa gente No sabe que tiene que contestar Lo llevan como rebaño Ustedes se creen Los leones Se los van a comer crudos Papi En las elecciones Mirá lo que pasaba Con Máximo Ya voy a Jacobi Y los escucho Porque además Quiero que me cuenten Julio Bárbaro Campolongo ¿Qué música se escuchaba? ¿Qué artistas se escuchaban? Es bien ranchar Pero es una decadencia artística Es una decadencia Cultural Cultural Lo que se escucha Es imposible El oco La birra La goza La fa La fa La fa La bebé La pi Te afano Te violo Es una cosa Es espantoso Yo entiendo que tiene éxito Pero es un espanto Lo que estamos escuchando Todo el día Tomamos de caño Salimos La provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal O Diego Santilli No ¿Quieren que vuelvan Los tarifazos? No ¿Quieren que vuelva El trabajo? No ¿Quieren que vuelva Rancho a rancho? Rancho a rancho Casa a casa Y a construir una victoria Una muestra enorme De dignidad De ciudadanos Y ciudadanas Muchas gracias Como siempre A vuestras órdenes Compañeros Compañeras Ponemos la parte final Donde el presidente Aplaudió El presidente Le aplaude a Máximo Que es una cosa Increíble No sé qué le aplaude Le aplauden entre ellos Pero aparte Estamos ganando la franja Julio Gracias a vos Ahí está Dicen que Esto ya lo hago En mi nueva etapa Esto no lo haría Pero Bombillar Quiere que lo hagamos No, mentira Escuchame Máximo habla de dignidad Julio Yacove Chicos De dignidad El rancho rancho Yo ya te juro Pero Viviana Lo raro es El tema de usar a los pobres No lo aguanto más Lo raro es Porque ya se nota La política es seducir Al que no te votó El sectarismo Es hablar Para los tuyos Y es Espantar al resto Lo que están haciendo Es sacar a todos Los que dudaban Para que no los voten más Porque o sos fanático Y dogmático O no estás con ellos La Argentina que lo que Es exactamente eso La Argentina que lo que Es ranchar Ranchar Es un término Tombero Es aquellos Bien de cárcel Que están detenidos Que se agrupan Sí, pero ahora es un término Como término Como berretines y ranchar Utilizan esa terminología Y no es casualidad Y yo a Jorge Justamente le quería preguntar Porque Él hizo un análisis Muy interesante Que ya lo hablamos Incluso fuera de aire Pre-elecciones Nosotros nos preguntábamos ¿Estamos en el camino correcto? Y después de las PASO Te asustás Porque decís Guau Estás viendo la realidad Como la tenés que ver Y tengo tanta confusión Jorge Y quiero que me aclares un poco Porque pasa el tiempo Y tengo más dudas Que certezas ¿En qué Argentina Estamos viviendo? ¿Vivo en la Argentina De la producción En la Argentina Del campo En la Argentina Próspera Llena de riqueza Que nos dijeron Toda la vida eso Mis abuelos Mis padres ¿O vivimos en la Argentina De la incultura En la Argentina De los planes En la Argentina Que regala electrodomésticos ¿En qué Argentina vivimos? Esa es la primera pregunta Y la segunda ¿Es piantabotoso Hablar de trabajo? ¿Es más negocio Hablar de planes? Te lo digo En base a lo que dijo El discurso De Máximo Kirchner Ayer, ¿no? Déjame tomar algo Que decía Julio Recién muy interesante La política Es el arte De seducir Al que no te votó El gobierno Está tratando De hablarles A los pobres Lo que tenemos claro Es que no los están votando Todos los pobres Que a ellos les gustaría Digo Hay un nivel De libertad En el pobre Que se dispara Que se da Cuando Cuando lo que el Estado Te da No logra comprar tu voto ¿Ok? Porque no te da El suficiente dinero O porque no te da Algo más importante Que el dinero Que es la esperanza Pero Jorge ¿Por qué confundimos? Recordemos que Recordemos Jorge Que por lo que dijeron Hay muchísima gente Que no fue a votar Tal vez Ellos creen Que hay muchos pobres Que no fueron a votar Y están tratando De seducir A esos pobres Rancho por rancho Sin canillas Sin agua potable Que no fueron a votar Tal vez Quieran seducirlos A ellos Con bicicletas Con heladeras ¿No? La gente decía Me dan una heladera No tengo comida para guardar Me dan un coso No tengo donde ponerlo Me dan una bici O sea ¿Entendés? Mi vida necesitar Digo para ir al colegio Digo Como no puedo solucionar Que seas pobre Lo que voy a hacer Es contarte Que ser pobre Está buenísimo ¿Ok? Y la gente se da cuenta Que no Que no está buenísimo Cuando Juan me pregunta En qué Argentina Estamos Estamos en la Argentina De esa escena Entre Alberto Y el Legante Alberto tiene Sesenta y pico de años Está formado En una Argentina Donde todos Terminaban la secundaria Y el Legante Está formado En una Argentina Donde la mitad De los chicos No terminan Se nos cortó De cada cinco Va a tener un estudio Universitario Y de los que tienen Un nivel universitario Menos de la mitad Va a tener lectura comprensiva En esa Argentina estamos ¿Y sabés lo que pasa? ¿Sabés qué es lo loco? Que Alberto está tratando De decir a la gente Che, esto que tengo enfrente Que es un muchacho Que viene de este lugar Que le pasa lo que le pasa Está buenísimo Entonces están dadas Vuelta a las cosas Nos están queriendo convencer Que un chico Que está mal formado Que no tiene La cantidad de palabras Que tiene él Para hablar Ni siquiera Eso está buenísimo Y no, no está buenísimo Yo lo respeto El Legante En el sentido De que De que De que sé Que los pueblos Cantan lo que les pasa No, y además Representa a una gran parte De la sociedad Digamos, no es personal Con elegante Claro Pero es una Argentina Que lo que Y aparte es admirable Lo que el pibe hizo Con la historia De donde viene No, no estamos Discutiendo eso Uno Sí, sí Es el Tevez de la música Es el Tevez de la música Digamos Carlitos ha salido De Fuerte Apache Él Él es un ídolo popular Si en vez Esperá Si en vez de un elegante Yo te cambio un elegante Por 10.000 plomeros gasistas ¿Entendés? Aunque sea con un título técnico Exacto Es mucho mejor Para Es mucho mejor Para todo el colectivo De 40% de pobreza Y de 10% de indigencia Los dos partidos Se esmeran La clave de los dos partidos Es decir que el otro es peor Nada más No hay un proyecto No hay una esperanza Ninguno de los dos Yo soy mejor que el otro Nada más Menos malo Y el otro es peor que yo Que el otro es peor que yo Y de ese lado Pero Jorge Perdóname Si yo promuevo trabajo Y digo Voy, ofrezco trabajo Es un pianta votos Es un gana votos O gano votos Diciendo que voy a ofrecer Un aumento en los planes Esa es la pregunta Lo que pasa es que Perdón que te interrumpa O sea A ver Es que como no tienen Un proyecto claro Porque bueno O sea Yo tengo que proponer Dar una propuesta Ofrecer mi plan Y después Me eligen O no me eligen Yo no puedo ir viendo Si este quiere laburar Si este quiere un plan O sea Es cualquier cosa Es la Argentina Que lo que Lo vamos atando Todo con alambre Diría el tarado este De Copán Y la Pfizer Y no sé qué Realmente O sea No es lo que la gente Es proponer Un proyecto de país Armá Tení un plan Juntate con gente Hacé algo Y ofrecés O sea No es Estos quieren laburar Estos no quieren laburar Estos tienen unos planes Esa Argentina se terminó Esa Argentina Está agonizando Yo realmente creo Que si hoy vos vas A los lugares Más humildes Y con mayor miseria La gente quiere trabajar La gente quiere una vida digna La pandemia vino A devastar Todo lo poco que quedaba Y ya está No se puede más así De verdad no se puede más Déjenme decir esto No tomemos La parte por el todo No tomemos Que los pobres son Los que van a los actos políticos No, no, no Esto fueron legal No, no Obviamente que no Claro No, no De ninguna manera Entonces Para responderle a Juan Hay una parte de la pobreza Que no quiere laburar Y que quiere vivir del Estado Bueno, sí Pero es una parte Absolutamente minoritaria Sí, también hay ricos Que acumulan con codicia Digamos Vamos, vamos Vamos a eso Y también hay políticos Que viven del Estado Hace treinta y pico de años Eso, claro A ver No es solamente La mayor parte de los pobres La mayor parte de los pobres Es un conjunto de gente De un nivel de dignidad maravilloso Absolutamente Que es capaz Que es capaz de poner un chulengo Al costado de la ruta 3 Y vender Para vender Tortas fritas Claro, para vender Tortas fritas O a la salida de una estación De tren en Liniers Solamente para darle de comer A los seis pibes que tienen Absolutamente Y la están peleando Y la están peleando Ahora Jorge Perdón, acuérdense chicos Acuérdense cuando empezó El año De nuestra querida amiga Salteña Que vendía limones Y que iba con sus hijos A vender los limones Y le cobraban coima Y no le dejaban vender Limones O sea, ¿entendés? Le cobraban el peaje Para poder trabajar todos los días Obviamente Que la gente pobre Es super laburante Estamos hablando De la subestimación A esta altura, Julio Del político con el pobre La subestimación La derrota electoral Abre esperanza Porque en una sociedad fracturada Que no haya mayoría Obliga a un diálogo Que no da la madurez Pero dan los votos O sea Que no haya mayoría Es un problema El problema es que no tenemos Clase dirigente No, no hay clase dirigente Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una partecita Lo del trabajo Que yo estoy totalmente De acuerdo con vos Pero esto tiene que ser Más integral Más sistémico Hablamos de sustitución De importaciones ¿Dónde se está discutiendo eso? Decís eso y te dicen No, conviene importar Va lo mismo caramelos Que fabricar tangos Hemos escuchado Cada pelotudez Caramelos Que acero Dijo Caramelos o acero Esto lo escuchamos En la Argentina Ahora Entonces, ¿cómo es? Ya sé que el mundo Se ha globalizado Que la mano de obra china Es mucho más barata Que la nuestra Hay un montón De dificultades Pero, ¿dónde se está pensando esto? En uno y en otro lado Fíjate que Macri Quiere hacer un acuerdo Con el mercado común Macron termina diciendo No, porque yo Protejo el agro de Francia Entonces, dejemos de joder Con esta clase El agro de Francia Se protege O sea, que el libre mercado No existe En la medida En que nosotros Lo imaginamos Es una combinación Esa mano invisible Yo fui a Japón Cuando era el milagro japonés En los ochenta Y me reuní En la universidad De Zucuba Con los autores Del plano Okita Se llamaba El plano Okita Que lo trajo al churrón ¿Trajiste kimonos? Sí No te voy a preguntar Nada más Sí Seguí Y entonces Yo Erando un sociólogo Y no sé Estábamos hablando Y yo le dije El milagro japonés Me dijo ¿Qué? Sí Usted es el milagro japonés Por la mano invisible ¿Qué? El trabajo No, no No me dijo El laburo era El laburo La planificación ¿Lo ofendiste? Claro que lo ofendí Claro que lo ofendí Perdón Yo le pregunté a Mauricio Macri Tres veces ¿Cuál es tu proyecto de país? Y la tercera me contestó Los países los hacen las empresas Y esa idea De que las empresas grandes Son las que dan el rumbo De la sociedad Da concentración económica Y no hay ni crédito Y es la destrucción De la clase media Con esta división De la riqueza La democracia es un chiste Porque el que gana 50 lucas ¿Qué le levantó a Italia? ¿Para qué vota El que gana 50 mil pesos? Si el voto es un A él no le cambia nada Votar o no ¿Qué es lo que está pasando Con el pobre? El pobre sabe Que vote a quien vote Sigue en la misma situación Justamente Yo no me equivoco Perdón Julio Perdón Perdón Dejame decir algo Juancito Dejame decir esto Porque le quiero preguntar algo A Carlos Acolación De lo que decía de Japón Si yo no me equivoco Corregime Carlos Si yo no me equivoco El Japón de la posguerra Tuvo un plan Educacional De mandar generaciones Y generaciones De chicos afuera A todo el mundo A estudiar todo tipo de carreras Reunir todo ese conocimiento Y traerlos de vuelta ¿Ok? Para que desarrollaran En el Japón Que es hoy Para hablar únicamente En términos de educación Bueno Muy bien Hoy tenemos Nosotros hoy acabamos de mostrar La foto del presidente Diciéndonos a los argentinos Lo que es elegante En términos Insisto En términos de síntomas sociales No él en particular Está buenísimo Y no, no está buenísimo Lo que vos decís es cierto El presidente Escuchándolo a Emilio Pérsico Diciendo que la alternancia En la Argentina No camina No lo aplaude Y lo aplaude O sea Buscámelo Porque también estamos Que lo que no camina Es la democracia Está diciendo Absolutamente Claro Entonces digo Si vos tenés a Emilio Pérsico Entendés Diciéndote eso En un acto En plena campaña Y el presidente Lo aplaude a Pérsico Diciendo semejante cosa Bueno, ya está Eso fue un combo explosivo Pero no porque no había barbijos Y distanciamiento social Porque es una vergüenza Es una vergüenza Entienden que ya Es una vergüenza Es una vergüenza Y hace unos días Perdón Pero es una vergüenza Que ya te duele mucho Es una vergüenza Que te duele A mí me duele Ver al presidente Tomándose la cerveza Me molesta mucho Verlo con elegante No por elegante Lo corro Tomando nota En cualquier lugar Para ver qué le pasa A la gente En el conurbano Todo es simulacro Todo es simulacro Está bien Pero todo es simulacro Pero es una pérdida de tiempo Que se ocupe de las cosas Que se tiene que ocupar El engaño El engaño Pero 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 ¿Quién se lo cree? Campolongo ¿El presidente se cree Que lo que está haciendo Es en serio? El presidente lo manda El presidente va solo Toma nota en el conurbano O sea A mí me daría vergüenza Si fuera presidente Es como el chepibe Es como un Un pibito Que quiere Que quiere llegar Viste un punterito Un punterito En la municipalidad Que dice Yo voy Yo voy Yo voy Hace mérito Para que para algún día Llegar a ser puntero O ser concejal De verdad te lo digo El presidente parece Que está siendo de puntero Para llegar a ser concejal Chicos Es el presidente de la nación No importa si lo puso Cristina La gente lo votó Es el presidente Que tenemos Y hay que respetarlo Ahora Lo tenemos que respetar Pero hay que hacer Un esfuerzo enorme Pero él cree Que un pueblo Es una masa Hay que hacer un esfuerzo enorme Porque lo estás viendo Y te morís Él cree Que el pueblo Es una masa Como no puede organizar nada Ni puede generar jerarquías Y hemos perdido cada vez más En todo este tiempo Bueno Entonces está con esa suerte De demagogia De la libretita ¿Quién se cree Lo de la libretita? Pero anota ¿Vos te lo crees? Pero la boludez Es que dice Pero las anota O sea No se las cree Pero anota Acá me están diciendo No sé dónde Pero por favor Por verán Lo de Felipe Solá El desafío no es Construir Instituciones fuertes Con un presidente débil Porque yo quiero Que dure dos años Por supuesto Lo dice siempre Jacob Instituciones fuertes Listo La democracia va a ser Si el presidente es débil Yo tengo que bajar La agresión al presidente Y decir Empresarios Políticos Sindicales Todos tenemos Que ser capaces De dialogar Y utilizar Esta debilidad Para construir Un proyecto de país Que hoy no tenemos Ni nosotros Ni ellos Está bien Pero en el caso de Pérsico Descree de la democracia Ponele Lo dice delante Del presidente Y el presidente Te voy a decir una cosa De Pérsico Pero para Que se entienda Para que Firmenich A quien yo Repruebo absolutamente En su metodología Y en todo lo que hizo En nuestro país Firmenich Que vive en España Le dijo a Pérsico Vos sos El bandor Que apretás Para conseguir Plata Bandor era un dirigente De la UOM Que fue asesinado Digamos Y que Estaba contra Perón Para salvar A Perón Pegaba Para después Negociar Digo Este es el esquema Bueno Firmenich Le dijo a Pérsico Que se reunía Con Stanley Permanentemente No nos olvidemos También de eso De los planes sociales Absolutamente Si el día Que a mí Stanley Me contó La cantidad De plata Que daba En el gobierno De Macri Dos billones Me dijo Por lo menos Ya di Había dado Dos billones Con B Dos billones Y yo decía Es impresionante Obvio Garaboy También Se llevaba Maguita Con Stanley Que con este gobierno Pero lo que digo Julio ¿Cuánto costó Esa concentración? Estamos A ver Yo ayer hablaba De que cosas Uno naturaliza Es que yo pensaba También cuando me fui Es que en este país Uno termina naturalizando Todo porque Esto es una locura O sea Decís O naturalizo Lo que pasa Y donde vivo O me pego un corchazo O me voy a otro lado Porque realmente O sea Vas de una en otra De una en otra De una en otra Y tengo que sobrevivir A esta locura En la que vivo Que es la selva argentina La argentina Que lo que Es decadente En el momento Que el alcohólico Asume que es alcohólico Empieza su cura Empieza a curarse Claro La argentina En el momento Que asume Que es ahora Que no tiene dos modelos Sino que no tiene ninguno No, no Esa es otra Empieza la reflexión Y la reflexión Es la necesidad Que tenemos De decir Que producimos Como damos trabajo Como generamos divisas Que lugar ocupamos En el mundo Eso es la política El precipicio asusta Esperemos que asuste Para que se pueda Reconstruir Ahora si sabemos Cuál es el diagnóstico Nos quedan dos años Y es ahora Vos me estás diciendo Es ahora Es ya Perdón Perdón Julio Ese sería el precipicio Los dos años Que estamos en un precipicio No Mirando así Diciendo Dios Cuidado para atrás Porque vivimos en un precipicio Estamos todos los días Naturalizando Que nos maten Que nos afanen Que nos atropellen Que los motochorros Que las boludeces Que dicen Que la locura Estamos detrás de Cristina Del memorándum O sea Yo le decía a mi propósito Hoy a la mañana Hice una catarsis con él Escúchame Vamos del memorándum Vamos del memorándum A lo de Pérsico Al motochorro A lo de Nueva Chicago Al COSO Al otro que toma Entonces es como que Claro Finalmente la mentira La verdad Eso pasó Listo Ya está Adentro del memorándum Nadie dice nada Veremos una cosa ¿Qué es lo ofre entonces? No nos dejan respirar Las pasos por un golpe Y ahora vamos a las elecciones Ese tiempo Es un tiempo de crisis Porque es un tiempo De agresión Es imposible pacificar Antes de votar Pero la reflexión Es lo que yo veo Que se va a dar después Porque la mayoría De los políticos Empieza a ver lucidez Calma E intento de diálogo Pero compartí Julio Que en la Argentina Que lo que es la que vivimos Realmente naturalizás las cosas Porque o las naturalizás O te acostumbras O te volvés loco Estamos saliendo de eso Digo Nosotros somos unos privilegiados Pero la gente Que no tiene esa opción Salís a la calle Te matan Yo ayer cuando Estábamos al aire Y Bataglia Tiraba el memorándum Yo decía Ah entonces Lo fair no ¿Cómo es? Es cuando me conviene Es cuando no me conviene La justicia es justa No es justa Ahora digo Falta el integrante nuevo De la corte Y aparece Rafeca Y Alberto Fernández Que decía una cosa De Cristina Y ahora Y Dudu está en la casa Y todo es como que decís Nos dimos cuenta Todo lo que vino pasando Hasta acá Esto es de un nivel De estrés Es una Argentina Psycho Lo fair es cuando Le juegan contra ellos La justicia Si no, no hay lo fair Esa es la realidad Bueno, pero Cristina ¿Qué hubiera dicho? Obviamente Si lo hubieran confirmado El procesamiento Hubiera tenido Que tenía el procesamiento Confirmado Hubiera ido A juicio oral Hubiera dicho Que es lo fair Ahora no dicen nada Por eso Lógico Pero se la pasaron Hablando de eso Sin dudas Igual la causa No está terminada Llegó Flor Arieto Ahora vamos a hablar De eso Llegó Flor Arieto Estamos conversando Con él en un rato Hola bombona Te escucho Giacobbe Te escucho Vivi Los argentinos Que venimos De unitarios o federales Que venimos De peronistas Y radicales Que venimos De azules y colorados Que ahora Entramos Hace ya Unas décadas Enquilleristas Y antiquilleristas Que entramos ya En la idea De buenos y malos Ahora vamos a reducir Nuestra discusión A la que propone Pérsico Que es blancos o marrones Esto también Lo vamos a Naturalizar Digo En los discursos Por eso digo No hay una idea Es lo que decía Julio No hay una idea De gestión Hay una idea De por qué El otro es el malo Cómo explico Que el devenir De la Argentina Tiene que ver Con el otro Pero ninguno Tiene una idea De modo tal Que yo refuerzo Lo que trato De indicar siempre Argentina No tiene un problema Político Ni ideológico Argentina Tiene un problema De la calidad De las personas Que habitan El sistema político Hasta te diría De la estructura psíquica De las personas Que habitan El sistema político Ahora Jorge Sobre eso tenemos Que reflexionar Jorge te pregunto A ver para Reflexionemos sobre eso Me gusta ¿Qué dirías en principio Con respecto a eso Jorge? Bueno ¿En qué medida En qué medida Estamos habitados Por personas Que no tienen características Como por ejemplo Para poder empatizar Con el dolor del otro Vivir Para poder escuchar al otro Para tender los puentes De los que hablan Que hay que tender Digo Las mismas personas Que te dicen Hay que tender Un puente con el otro Te dicen también ¿Qué tal si ahora Empezamos a pensar La Argentina En términos de blancos Y marrones? Y es una locura Viviana Es una locura Es una locura Porque estamos mal De la cabeza No es que estemos mal Ideológicamente Después de estar Salos de la cabeza En una de esas Estamos mal Ideológicamente Y podemos tener Una discusión Sobre que el problema Lo solucionamos Con un estado más grande Un estado más chico Pero estamos chapas En realidad Esto es lo que a mí Me alarma Ahora Jorge Porque ¿Dónde salimos A buscar la solución? ¿En qué libro Está la solución de esto? Pensando en el 14 de noviembre Perdón, perdón De que los argentinos Tenemos el color río A mí la verdad Que lo que dijo Sobre la alternancia En la Argentina Que no camina Me pareció tremendo Desde un punto de vista Y lo otro Me pareció muy denigrante Entre el rancho por rancho La ranchada Los villeros Los pobres La subestimación Lo que te regalan Yo pensaba En mi viaje de egresados ¿Viste? Yo era como Re solitaria Yo no me quería ir Pero me fui Pero yo me acuerdo Que para irnos De viaje de egresados Clase media Tenemos que rompernos El alma Para irnos de viaje De egresados O sea Vos lo valorás Hacíamos la rifa No sé Yo qué sé Yo cocinaba una pastafrola Para vender en el colegio En el Divina Providencia Que era una porquería Mi pastafrola Pero ¿Sabés qué? Era bueno Juntemos rifas Porque si juntamos rifas Juntamos plata Y de paso le pagamos El viaje a la que no lo puede pagar Cosas en común Por más que fuera Una escuela privada ¿Entendés? Entonces vos tenías Una cosa de equipo De bueno Para ese viaje Me hace poner la piel de gallina O sea Era estudiar Si te llevas materia No te vas de viaje De egresados Y ya lo empezaban A pagar tus padres Con esfuerzo Y vos vendías En la rifa del colegio Y era un año antes No es Bueno Se van gratis No te podés ir gratis A ningún lado Porque nada es gratis Y porque además Esa plata es nuestra Esta Argentina Que lo que Es una Argentina Muy berreta Es muy miserable O sea Da vergüenza ajena Ya no es un poquito De vergüenza Es un montón Hablo del viaje De egresados Que dice Kicillof Y lo digo Como un ejemplo De que nosotros Íbamos en una escuela privada Y nos costaba Mis viejos se rompían el alma Para pagarnos A las tres hijas La escuela privada Y la cultural inglesa Y todo lo que hacíamos extra Pero no nos íbamos De viaje egresados Como si nada Había un esfuerzo Un año antes Y tenías que portarte bien Y colaborar en tu casa Y te exigían tus padres Un esfuerzo más A vos como lo hacían ellos Pero así era la clase media Así nos hicimos todos Como que todo te lo regalan No existe un país Donde te regalen todo Mérito Mérito Esfuerzo Trabajo Posibilidades No te la regalo Te la regalo No es así la vida Chicos No es te la regalo Es Desmoraliza Yo cuando leí lo de Kicillof Me dio dolor Digo Que vergüenza Pero es tan obvio Que están regalando Para un voto Igual no los van a votar Pero es una Argentina Muy decadente Carlos La Argentina Del te regalo La Argentina Que es lo que Es una Argentina Que no va más Hay una visión de que Lo que debe funcionar Es la expansión De los derechos El lenguaje Esto Lo otro Lo demás Taradeces Ahora Nunca hablamos De obligaciones De responsabilidad De la contracara Que hasta jurídicamente Tiene un derecho Que es una responsabilidad Siempre un derecho Contrae una obligación Contrae una obligación ¿Dónde está eso? Pero no El derecho de esos chicos Que quieren regalar El viaje que les sos Era haber estudiado Durante la cuarentena Que los padres tengan laburo No como la maestra Que adoctrinaba ¿Se acuerdan? En la matanza Que le dijo Tu papá No te podría pagar Un colegio De 10 mil pesos Esa hija de su madre Que dijo semejante barbaridad Denigrando Y que el presidente Alberto Fernández Salió a bancar A la maestra adoctrinadora Que humilló al chico Intelectualmente Y que lo humilló Además Con lo que su padre Ganaba Razón por la cual No podría mandarle Un colegio privado Y fumarse a esa maestra Y ahí Alberto Fernández También empezó a perder Las elecciones Defendiendo a un indefendible Como esa docente El tema de fondo Es cuando Alberto dijo La noche de la derrota Y se sigue repitiendo Hay dos modelos Yo creo que no hay Ningún modelo Cuando uno recuerda El pacto de la Moncloa Porque España Algo tuvo que ver Ellos venían sin modelo Sobre un millón de muertos La construcción De ese modelo Fue el gesto De una dirigencia Que tenía grandeza Que es lo que Estaba Carrillo Adolfo Suárez Adolfo Suárez Pero ese La necesidad De que el proyecto Sea uno Y los partidos Se diferencien Por los acentos Que es lo de Uruguay Vos Tomás A Sanguinetti Y a Mujica Son dos acentos Que ven Una misma concepción De nación Pero la diferencia ¿Cuál es? Y ya vamos A Jorgito Yacoba Enseguida conversamos Con Florencia Arieto Es que no son resentidos O sea Tenemos una Una clase política Es que no es lo mismo Ser adversario Que enemigo Si vos sos enemigo No hay democracia Pero a ver Pero el país Tiene que estar por encima Siempre de los hombres Pero digo Lo que uno ve Es mucho resentimiento Mucho oportunismo Y una falta de respeto Hacia la gente A la que gobiernan O sea Sinceramente Yo si fuera la madre De uno de esos chicos No dejaría a mi hijo Que viaje de viajes De egresados Sinceramente Yo a mi hija La educo Y le doy las herramientas Y se las voy a seguir dando Yo no quiero que a mi hija Le regalen nada Yo quiero que mi hija Sepa el esfuerzo Y lo que cuestan las cosas Yo realmente Cuando Eso puede parecer Algo muy simple Entre todo lo que escuchamos Puede parecer una pavada Inclusive Pero están en esas pequeñas cosas Lo que vos querés Entonces Si vos buscás El voto joven Regalándole En viajes de egresados Los estás humillando Son los que votan Pero no va Viviana Le quitan la dignidad A la gente Ese es el punto Regalar Y aparte ¿Por qué tienen esta cosa Medio De prostis De creer que todos Lo pueden comprar? Hay una cosa Medio prostibularia ¿Viste? Yo te pago Yo te compro ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vales vos? ¿Cuánto vale Pendejo tu voto En el conurbano? Un viaje de egresados Dale Trae Trae los que se parecen Al color del río No sé cuánto Dale A los pendejos Deciste que se parecen Al color del río Paraná Y metelos a todos En un viaje A no sé dónde Pero ¿Quién te crees Que sos? Kicillof Para subestimar Así a los pendejos Se cagaron en el colegio Y en la educación Ahora Trota dice No, yo hablaba Con el presidente Presidente No me escuchaba Y te hubieras ido Trota La dignidad Mil meses Te dije Andate Como ahora voy a poner A Felipe Sola Si hubieran ido Flacos Y querían que los chicos Fueran al colegio Hubieran defendido La educación Ahora que defienden Que se vayan gratis De egresados A los pibes Que se parecen Al color del río Paraná Pero ¿Nos quieren humillar más? Digan que tenemos Un color de mierda Porque ese río Tiene un color de mierda Falta que digan Que son unos negros Cabezas Que tienen cabeza De termos Con color a mierda La verdad te digo Como Eso es racista Es discriminatorio Es facho Es xenófobo Ni ha recorrido La Argentina Porque no es así Como era de tribe Pero ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Jorge? Es una violencia Así con un goteo ¿Entendés lo que te digo? Es goteo Pero la dignidad Es goteo Sí, pero Déjame contarte esto La dignidad es la nuestra Sí, lo tengo claro Y la tenemos que hacer Pero no toda la gente ¿Sabés qué pasa, Jorge? Yo te entiendo Pero también estamos acá Y hoy decías algo Al comienzo Que tiene que ver Con lo que pasó Con este programa Y es que tiene que ver Que nosotros Sentimos empatía Y lo que decimos Es lo que pensamos Yo no podría decir esto Si no lo sintiera Entonces digo Tiene que ver con eso Tratamos de ponerle voz Y luz a tanta oscuridad Porque digamos Los Nakan Pops Se supone que son ellos Y de Nakan Pops No tienen nada Déjame decir una cosa Donde yo insisto Que creo que hay oscuridad Y hay que prender la luz Te voy a contar esta historia Que es personal Perdón por la autorreferencia Hasta que yo tuve 10 o 12 años Mi familia fue una familia Muy pobre ¿Ok? Y entonces En una época Vivíamos en una casa Y Bueno Digamos Como que no había Muchos juguetes Era una situación Realmente difícil En aquella época El personaje De la televisión Que estaba buenísimo Para todos los chicos Era He-Man ¿Recuerdas de He-Man? Sí, claro Bueno, muy bien Había un vecino Con el que yo jugaba Que tenía un castillo de He-Man Que ya era viejo Estaba hecho mierda Y que lo iba a tirar Y lo que hizo En vez de tirarlo Por orden de su padre Fue donármelo a mí Y yo lo agarré Y me lo llevé a mi casa Cuando llegó mi papá A la noche Que la peleaba Evidentemente como podía Hasta que le toparon el huevo Me lo hizo devolver Me dijo Vamos a vivir Con la que podemos conseguir Papá y mamá Con la que vamos a pelear Con la que podamos crecer Y desde ahí vamos a estar mejor No de regalo Bueno Terrible Imagínate Que para mí Se me rompió la cabeza Porque fue una dicotomía enorme Esta dignidad De mi padre de entonces Todavía está Ahí está Yo no sé si son los pobres Que van a los actos Llevados por un choripán Que buscan la tranza Que buscan que el Estado Les dé aunque sea dos mangos Pero sí sé que son muchos Y me parece que es la mayoría La mayoría del pueblo argentino Que está en la pobreza Quiere ser clase media Aunque sea Quiere ser clase media baja Quiere comprarle sus juguetes A los hijos Quiere pagar el viaje Regresado Y entonces Está en un loop Que ciertamente es trágico Donde se entusiasma con uno Lo vota Y después se le rompe el corazón Y no tiene ningún problema En votar para el otro lado Pero no son presas No son estúpidos No creen que la pobreza está bien Obvio Ese pueblo Se tiene que levantar Cada dos años En las urnas No en la Plaza de Mayo Se tiene que levantar Cada dos años En las urnas Y decirle al sistema político Que le tiene que exigir más Para que puedan Producir el país Que queremos Ahora Jorge Perdón Quiero decir esto El ejemplo Que da Que da Que da Jorge Creo que es El ejemplo que hemos tenido La mayoría de nosotros No importa la clase social Es la del esfuerzo Lo que yo decía Si yo fuera una mamá Le digo Que el viaje egresado Si no se lo puedo pagar ¿Entendés? En mi casa Y yo creo que voy a ir Por el mismo camino Con mi hija Pero esto que vos contás Eso es la mayoría Eso es la dignidad Ahí te forjan tus valores Lo que vos vas a hacer Vos en tu vida O sea Nada Es el costo El valor de las cosas Es lo que uno le explica A los hijos Aunque a uno le vaya mejor Que a sus padres Y a sus padres Mejor que a sus abuelos Se trata de eso De valorar lo que tenemos Porque además Yo con la guita de otro O cualquier cosa O sea Esa guita con la que regalan cosas No es de ellos Es nuestra Pero bueno A mí para mí Y ya me voy a Arieto Y después igual Se quedan Jorge y Julio Es Qué reflexión Pará Poneme lo de Felipe Solá Y cerramos con eso Y ya me voy a Arieto Porque Felipe Solá Igual que también Que los ministros Que Trota Decían que no podían hablar Con el presidente Si yo soy ministra Y no puedo hablar con el presidente Minimamente me tengo que ir No Se van quedando Se van quedando Y después dicen No La verdad que renuncié Me pareció lo más digno Lo más digno Era que te fueras Cuando las clases No empezaban de manera presencial Si vos pensabas lo contrario Por favor Tan difícil no es Poneme la placa Y después ponemos Si querés el tape Andrés Ahí está A veces dice Felipe Solá Me costaba mucho Hablar con el presidente Esto lo decía Felipe Solá Tenemos el tape De Felipe Solá Lo conversamos Y ya me voy a Flor Arieto ¿Puedo hablar después ¿Puedo hablar después con el presidente? No, no, no Uno habla con el presidente Cuando lo llama No volvió a hablar No, no me llamó Sí habló después de que Le avisó Cafiero Que se quedaba en su lugar El famoso WhatsApp Nada más Ah, por WhatsApp El diálogo fue con el presidente Sí, yo estaba en el avión En El Salvador Ajá Sí ¿Y ahí qué pasó? No, me envió un WhatsApp Y me contestó con un WhatsApp Diciéndome que no Porque yo le pedía Que no se anunciara la noticia Para si yo no quedaba desapoderado En México Pero la necesidad De anunciar el gabinete nuevo Era muy grande Me contestó explicándome Que los tiempos eran distintos Que lamentaba mucho Que así fuera Bueno, la palabra de Felipe Solá No me sorprende ¿Por qué? Se queja con retardatarios Efecto retardatario La dignidad de un funcionario Es lo que vos marcaste No me atiende Porque no lo atendía A Felipe lo lamento Yo en lo personal No tengo nada Pero en lo político Siempre tiene un giro Oportuno Ahora explicar eso Es tardío Lo que debió haber hecho Es cuando no le atendía El teléfono Renunciar, ¿viste? Lo que hizo Rosati Con Néstor Kirchner Bueno, por ejemplo Es un caballero Exacto Pero es una película Que ya vimos A ver, antes de irme Igual lo echaron por Whatsapp Pero igual Lo echaron por Whatsapp También, ¿no? Qué decadencia todo, ¿no? Sí, pero toda la política exterior De su gestión Es la peor De la historia de la Argentina La peor La peor Me voy a Flor Arieto Vos te quedás igual, Jorjito Digo, Julito Y Jorjito también se queda Ahí está Jorjito y Julito Se quedan Me voy con Flor Arieto Tomate un cafecito, George La semana que viene Hacemos asadito en casa O sea, celebrar la vida Me voy con Flor Arieto Ya está Está sentada Dispuesta a todo Vamos a verla, dale Creo que esta democracia De la alternancia No camina Quiero construir Una democracia Donde el movimiento popular Gobierne 20 años En la Argentina Quiero construir Una democracia Que nosotros Podamos dar vuelta A la historia No dar vuelta A lo que hizo Macri Lo que hizo Macri Lo vamos a dar vuelta Pero necesitamos Que Alberto Siga 8 años Y si no Que le entregue también En la cinta A otro compañero Quiero hacerle Unas preguntas Y que ustedes Me respondan ¿Quieren que vuelva A gobernar La Argentina Mauricio Macri Y Rodasio Rodríguez Y Larreta? ¿Quieren que vuelva A gobernar La provincia De Buenos Aires María Eugenia Vidal O Diego Santilli? ¿Quieren que vuelvan Los tarifazos? ¿Quieren que vuelva El trabajo? ¿Quieren que Alberto Cristina Y Axel Pelén Para que bajen Los precios Y ponerle un límite A los especuladores? Bueno De pie A caminar Rancho a rancho Casa a casa Y a construir Una victoria Una muestra Enorme De dignidad De ciudadanos Y ciudadanas Muchas gracias Como siempre A vuestras órdenes Compañeros Compañeras Estamos con Flor Arieto ¿Cómo va? Decíamos recién Hablan de dignidad Y cierra máximo El presidente Lo aplaude Como una cosa La parte protocolo Básico Es el presidente De la nación ¿Por qué pasa esto? Porque evidentemente Está desdibujada La presidencia En este gobierno Eso es elocuente O sea Más allá De las diferencias Eso es elocuente No puede cerrar Un diputado El presidente De un bloque Si el líder máximo Está ahí Tiene que cerrar El que representa La máxima magistratura Que tampoco es el líder ¿No? Bueno Pero es el presidente De la nación En términos de protocolo Tiene que cerrar Si está ahí No puede haber nadie Que sobrepase La autoridad Claro Es muy elocuente Ahora estamos naturalizando Todo Esto también Bueno Pero esto es parte Esto es parte De lo que De lo que tenemos Que cambiar Esto de Yo lo escuchaba Máximo recién Y él decía Rancho a rancho Entonces Ellos tienen una posición Clasista Y fuerzan La idea de la empatía Pero desde un lugar Que nunca estuvieron Como a distancia Claro Esa idea ¿Por qué rancho a rancho? O sea ¿Por qué supones Que la gente que está ahí Es rancho? ¿A quién le hablas Cuando decís rancho? Y me parece que Es una búsqueda Del voto pobre Ni siquiera Porque lo que está ahí No tiene libertad Para votar Y es muy posible Que un montón De las personas Fueron 200 200 micros 20 lucas Cada uno Pero aparte Esto es lo que tenemos Que cambiar En el sentido De seguramente Hay muchísima gente Que está ahí Que no los va a votar Claro Que va a tomar Todo lo que le dan Obviamente La presidencia Uno de los errores Que bueno Que ya lo reconoció El presidente Macri Fue haberle dado El control De los planes En un acto De ingenuidad Que Patricia Siempre se lo decía En la jefa Cuando se reunía El gabinete Pero bueno Estaba en minoría Lamentablemente Patricia Y bueno Uno tiene que respetar La decisión De las mayorías De los ministros Una de las cosas Que reclamaban Era que Para comprar La paz social O esta idea Uno también En la distancia Lo entiende Como decir Bueno El desafío De que un presidente No peronista Bueno Pero por eso Con un presidente No peronista Con minoría En ambas cámaras O sea Pensá que yo lo decía Recién Flor A mí me decía Estable Que en un momento Antes de terminar Creo que un año Antes de terminar El gobierno Ya les habían dado Dos billones de mangos Y aparte le dieron El control Del alta y la baja Del plan Imagínate Sin dos billones Se prendía a fuego Pero Aparte de eso Pérsico Grabois Menéndez Le sacaron El control Al estado De la alta Y la baja Del plan O sea Stanley Y el gobierno Del presidente Macri Le concedió Ese privilegio Que ni siquiera Se lo había dado El gobierno Kirchnerista Yo creo que En una Intencionalidad De demostrar De que si Somos un gobierno Que amplía Que no le vamos A sacar el plan Cuestión que en ese momento Se fue discutido Pero que en este momento Nos favorece Porque a todos Los que en este momento Los punteros del kirchnerismo Le están haciendo terrorismo En la casa Mirá que si ganan Si ganas Antil Y te sacamos el plan Ellos ya saben Que por cuatro años Tuvieron un gobierno opositor Que no le sacó el plan Entonces nosotros Vamos a transformar El plan en trabajo Cuando seamos gestión Nosotros a alguien Que tiene el CIA No le vamos a sacar el plan Ahora vamos a discutir Con el sindicalismo Y le vamos a decir Señores Nosotros vamos a ponernos Del lado del que está Generando trabajo Porque vos bloqueás Y yo te mando preso Porque el bloqueo Significa que el empresario Que estás bloqueando No va a generar trabajo Y yo necesito Que ese empresario genere Para que esta gente Tenga laburo Se puede y hay que perder el miedo Ellos son Hoy el bloqueo sindical Es la demostración De que perdieron La legitimidad De los trabajadores Porque si vos tenés La legitimidad De los trabajadores En las empresas Hacés un paro Que es el derecho Que tiene todo trabajador A no trabajar Porque hay un 80% En una planta Por ejemplo Que está en contra De alguna medida O está pidiendo un reclamo Y constitucionalmente Lo tiene Entonces le dicen Al patrón Al dueño de la empresa Mire patrón No vamos a trabajar Pero el Balfonsín Se fue antes A de la Rúa Lo voltearon Y a Macri Las primeras fotos Eran como llanos Es como imposible Si no estás con esa gente No, no es imposible Hay que hacer un trabajo Hay que estar Hay que hacer un trabajo De consenso Hay que explicarle A los trabajadores Y a los sindicatos Que no son todos extorsivos Que representar al trabajador Significa que se generen Las condiciones Para que ese trabajador Crezca Para que se puedan contratar Para que no sea Contratar a una persona El miedo de una empresa Quebrar si pasa algo Lo que nosotros Tenemos que despejar Es la maleza La maleza Es el sindicalismo extorsivo Y privilegiado Que ha perdido Insisto La legitimidad Para con los trabajadores Porque hoy en los bloqueos Tenés A la patota sindical afuera Y adentro Los trabajadores Que supuestamente Vienen a defender Con el dueño De la empresa Esperando que los dejen Trabajar O sea Perdieron la legitimidad Porque se volvieron Privilegiados Multimillonarios Es burócratas Entonces lo que nosotros Tenemos que dar Esa discusión Y explicarle al trabajador Y explicarle al sindicalismo Que sindicalismo Es discutir una buena paritaria Pero también Considerando que la paritaria Depende de cómo Le vaya a la empresa Porque si la empresa Empieza a tener pérdida Y no contrata Es posible que cierre Y se quede la gente Sin trabajo Y que la idea Del kirchnerismo De someter al empresario A un síndrome De Estocolmo De tenerlo amenazado Todo el tiempo Es simple y llano Para sacarle Lo que necesite En su momento Un empresario Que se siente Todo el tiempo Que le pueden tomar La fábrica Que se la pueden cerrar Que se la pueden expropiar El tipo que hace Cuando venga Que el kirchnerismo Lo que sea te doy Porque tengo miedo De que me fundas Entonces nosotros Le tenemos que hablar A los empresarios A los grandes A los medianos A los chicos Y al campo Y decirle Señores Sacúdanse El síndrome de Estocolmo Y ustedes tienen algo Para decir En la Argentina Que viene Sacúdanse El síndrome de Estocolmo Y levanten la voz Tienen algo para contar Cuéntenle Digamos Muestren su empresa Con sus trabajadores Nadie Es esta idea El kirchnerismo Son todos los empresarios Malos, negreros La verdad que En todos los casos Que tengo en el estudio De bloqueos sindicales Lo primero que hago Es hablar con los trabajadores ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Hay algo De este bloqueo? No, nosotros No tenemos nada que ver Con el sindicato ese Que vienen acá Que nada que ver ¿Me entendés? Entonces Hay un movimiento De abajo hacia arriba Que es muy profundo Pero que nosotros Como oposición Tenemos que acompañar Y liderar Sin mentir Y pagando Los costos políticos Que haya que pagar Para enderezar Porque si no parece Que todo es Todo divino No pasa nada Por eso decíamos Si vos no tenés Un plan Un proyecto Es imposible No es lo que le guste A él Lo que le guste A él Es armame algo Y vamos viendo Exacto Que están Que están siendo Es cierto No robamos a nadie No tenemos contacto O sea Hablamos de generación De trabajo Hablamos de lo que Necesita la gente Y que estos Que están en el gobierno Con 400 millones de pesos Máximo Kirchner Con qué cara Hablas de rancho ¿De dónde lo sacaste Los 400 millones de pesos Alguna vez agarraste Una pala Alguna vez pagaste Un sueldo Y te tiró el bocillo Decir Che no entra ingreso Y no puedo pagar el sueldo Y la angustia que es Decir Loco Necesita para la casa Y no me entra un mango No sé de dónde saco Manoteo los ahorros Porque tengo una empresita Y necesito que mi empleado Esté bien Esta gente no sabe Lo que es Hacer la plata Para poder desarrollarse Para pagar un sueldo ¿Entendés? Entonces ¿Le hablan a quién? Ni siquiera a estos La mayoría de estas personas Posibles que voten distinto Pero bueno Dependen de un plan Que maneja Pérsico Entonces hay que vencer A Pérsico Ahora Pérsico dice La alternancia Y la Argentina No camina No cree en la democracia Bueno pero es obvio Y después dice Que los argentinos Tenemos el color del río Para nada Por eso somos Todos mestizos Pero gracias a Dios Pero quiero decir Lo dice de una manera No porque él está llamando A la guerra Él está poniendo A ver Yo creo que el gran mérito Del kirchnerismo O sea él lo dice Como algo negativo Yo no veo algo positivo En lo que él dice No pero no Él quiere llamar Al resentimiento O sea quiere potenciar Yo creo que el gran mérito Del kirchnerismo Durante todos estos años Fue socavar Sobre algunos resentimientos Cualquiera sea Una familia Una familia se peleó No sé Uno de los hermanos Cree que el padre Lo embromó con la herencia Si eso es kirchnerista Te juro Pero es de manual El caso ¿Cómo se llama? El del campo Echeveres Echeveres La novela Los Echeveres Entonces este señor Pérsico Que tampoco en su vida Laburó No sé Ni en la heladería Ni en la heladería Le quiero decir al pueblo argentino Que le pagamos el sueldo a nosotros Para que diga esto Que es una falta de respeto Sí Al chino navarro Que también Pero ellos Ellos necesitan fraccionar A la sociedad O sea que El que se siente marrón Se siente identificado Y el que se siente marrón Que no sé quién es marrón Porque somos todos marrones Somos todos mestizos Que vea a alguien Que él considere y construya Que no es marrón Sea el enemigo Entonces confrontar tipo racismo O sea que marrón Tipo pelea de clase Marrón no es una Un insulto Lo que digo es Es un delirio Es clasista Somos todos mestizos Somos un país de inmigrantes De pueblos originarios Digamos María Remedo del Valle Nuestra originaria Que fue general La coronela Que peleó a la par de San Martín Nunca tuvimos problemas Con nuestros pueblos originarios Ni con el color de nuestra piel Ellos nos están llevando A una guerra de identidad Para que ellos Todo tiene que ser una grieta No tenemos que entrar Todo tiene que ser una grieta Ellos necesitan la fracción La división Y nosotros necesitamos la unión Y a nosotros nos van a unir los temas El derecho a tener una propiedad privada Porque no es pensar en una mansión Que también tienen todo el derecho Si lo han ganado Porque este país es capitalista Obvio Pero también esto que te digo El que tiene una posesión precaria En un barrio pobre O que tiene una tierrita Como se llama Los fiscaleros en el sur Hay un montón de fiscaleros Que son gente Que tiene hace como 20 años Y que en algún momento El Estado le dio un pedacito de tierra Para que labure Y nunca lo regularizó Estás usurpando un fiscalero Que tiene todas las manos Ajadas de laburar Que se hizo con barro Su casa ¿De qué hablas Cuando hablas De que querés hacer La revolución Y darle la vivienda social? Nadie toca la vivienda ¿Por qué no le da? ¿Sabes que hay una anécdota En el sur? Parece que San Felice No sé cómo es El contador de los Kirchner Compró un campo A nombre de Máximo Y se metió En una comunidad originaria ¿Sabes cuánto duró? Dos segundos Dos horas Dos horas Dos horas O sea, ni derecho Ni nada Tienen todos los campos De Lázaro Báez Para ir a Entonces Lo que nosotros No tenemos que entrar Es en este discurso Porque ellos están buscando mugre Como poner a Aníbal Fernández En seguridad Un inútil ¿Qué piensas de Aníbal? Un inútil ¿Qué piensas de Aníbal en seguridad? La barra Lo tiene a Ganserain Que a donde va Lo pone Vinculado al contrabando En el puerto San Nicolás Este Ganserain Digamos No me sorprende Aníbal Fernández Es eso 70% de imagen negativa La misma imagen que Moyano Y que el presidente Y que el presidente Porque arrastra ellos Pero ellos están ahí Ellos están ahí En la oscuridad Y quieren que nosotros Entremos a eso ¿Por qué Aníbal Ministro de Seguridad? Porque distrae 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 Con la Taser Con la Chicana Abandonó El gobierno nacional Abandonó a Río Negro Con el problema que hay De los incendios Y los ataques De estos vándalos Que no tienen nada que ver Con los pueblos originarios Quiero reivindicar A los pueblos originarios ¿Sabes lo que va a pasar? Vivi La gente se va a hartar Suponiendo Que los que están haciendo daño En la comarca andina Son los pueblos originarios Y esos pueblos que hacen años Como Félix Díaz Y todas las comunidades originarias Que están esperando Que se les reconozca Estos derechos Van a terminar Sin poder pelearlos Por culpa de estos vándalos Entonces yo voy a cortar Una lanza Por los pueblos originarios Porque están esperando Que el Estado Les responda Como dice la Constitución ¿Y por qué no les responden? Y porque viste Con muelo Tienen atados Entonces si no te doy Te tengo precario Pueblo originario Te tengo conmigo O sea si vos no pensás Como yo pienso O no sé resolverlo Te cancelo Claro O te tengo atado Esto de decir Vos estás ahí Comanejando el parque En Agüel Guapi Si yo quiero Mañana Como no tenés El papelito del territorio Que te demuestra La ancestralidad Mañana si quiero Te lo saco Entonces si vos no Hacés lo que yo quiero Te saco O te meto una banda Que te usurpa Entonces es eso Ahora a la distancia Y con todas las estupideces Que dijo Y todas las cosas Que no hizo Sabrina Frederick Sabrina Frederick Aníbal Fernández No bueno Sabrina Frederick Sería una inútil Y Aníbal Fernández Un sicario No sé cuál es mejor Bueno Pero es así Es el sicario Que vino a distraer A hacer cosas Que no se hacen A abandonar Río Negro Desautorizando a la gobernadora Cuando decís sicario No tiene escrúpulos Aníbal Fernández Le dio El club Quilmes Cuando era presidente De Quilmes A una facción De la barra Para que en conferencia De prensa Amenace de muerte A la otra facción Aníbal Fernández Con su gente De Quilmes Armó hinchadas Unidas argentinas O sea Quiso legalizar Una sociedad Una sociedad Y asociación ilícita Como son las barras argentinas Que tienen 286 muertos impunes Aníbal Fernández Es eso Aníbal Fernández Es eso Es el ministro del interior Cuando se traficaron Se contrabandió Efedrina Era el jefe de la fuerza Siempre están los lugares Donde pasan cosas Y nunca Nunca paga por nada Y lo único que hace Es chicanear Digamos No me sorprende Y ojalá me denuncie ¿Por qué? Porque me haga un festín ¿Festín? Dos puntos Iría a pedir Digamos En mi defensa Presentaré pedidos de prueba De investigación A lo mejor ahí Llega a buen puerto ¿Quién es? ¿Quién lo puso ahí? Cristina Sí Yo supongo que todo el entorno Alberto Fernández también Para levantar el perfil Para mostrar más que nada Para adentro Un mensaje de Estamos a cargo Supongo Como con Mansur A ver Mansur permitió Una cesárea De una nena violada De 11 años ¿Entendés? Que ya excede La discusión de aborto Si aborto o no Violada por el padrán Del abuelo El abuelastro sería No sé El novio o la abuela Entonces digo Y él y Gómez Alcorta Chocando manos Son eso Pero bueno Lo que nosotros Como oposición No solamente como oposición Porque todos los ciudadanos Que queremos un cambio Que trasciende la oposición La oposición tiene que ser humilde Y recoger el mensaje del pueblo Y hacer lo que el pueblo quiere Nada más Pero tampoco entrar en el lío Cuando cambió el gabinete ¿Y este gabinete qué es entonces? Mansur Es Aníbal Yo creo que es el sostenimiento De la gobernabilidad Digamos, eran tipos fuertes En un kirchnerismo De hace muchos años Yo creo que es el sostenimiento De la gobernabilidad A ver, fuerte Yo creo que están Tratando de demostrar Que están a cargo No sé para quién es el mensaje Quizás para los intendentes Del conurbano Quizás para los gobernadores O sea, todos los ministros Todo el gabinete Es más fuerte que Alberto Fernández O por lo menos Lo van a sostener Bueno, que cierre Máximo Kirchner El acto con el presidente al lado Es una muestra de debilidad Eso no es interpretativo Bueno, la primera reunión De gabinete Si no recuerdo mal Fue todos los ministros Sin el presidente Claro, lo corrieron Porque bueno, esto que contabas vos De la maestra Empezó a pifiarla Pero a mí lo que no me... Empezó a pifiarla mal Bueno, Alberto Fernández Pero es Manzur el tipo que da la cara Y también es raro, ¿no? Bueno, por eso No pudo con Tucumán, digo No, y aparte Tucumán está sumido En la pobreza Y en la corrupción De una manera tremenda Una provincia Que podría ser tan próspera Es como Formosa ¿Entendés? Formosa podría ser El mellizo de lo que es Paraguay En su desarrollo exportador Porque tiene el puerto Porque tiene frontera con Paraguay Sin embargo Nada permite Infran que suceda Que no sea Que pase por el Estado Entonces digo Eso es lo que se tiene que terminar Argentina Y nos trasciende a la oposición Nosotros somos solamente vectores De tomar las demandas Porque se necesita En la estructura política Obviamente La organización Porque si no es el caos Y en el caos Ganan los violentos Por eso no tenemos que entrar nosotros Ellos están A la huida Da la sensación Podrían encontrar otra forma De contarle a la gente Digo Hay gente que votó a Cristina Y Alberto Y podrían hablarles a ellos Cuando decís la huida ¿A qué te referís? Faltan dos años y No, no, no En el sentido de Que no saben cómo No sé si el problema es Que Alberto se vuelve inmanejable En términos de que hace cosas Que no habla con los asesores ¿Quién lo manda Alberto A hacer esos paperones? Bueno, eso El otro día La cerveza No sé Que no está mal Pero no en este contexto No, no Montámele más Pero en un contexto Donde Yo decía recién Bolsonaro lo hace Pero el tipo lo hizo En campaña Es un personaje así Que va por la vida Y entra a un bar Pero este lo hace Para ver si algo suma La pega Para rascar de la Mira, acá está Para rascar de la olla Va a la cervecería Es como A ver, ponele un poquito de audio Es duro Aparte habla como ¿A quién le habla aparte? Es como el megáfono En la casa rosada ¿A quién le habla? O sea, esto Socava a la autoridad Entonces cuando digo Es a la huella Aparte te regalaron El ser presidente Y mirá lo que estás Estás chocando O sea Bueno, pero ahí te das cuenta Que Cristina tiene un problema Para elegir La Ferrari venía bollada Pero la agarró ¿Viste? Y lo ves ahí Y decís Y aparte se abraza ¿A quién le habla? Y se abraza A la plaza Pero aparte Más allá de que no le van a hacer nada Porque está metido O sea No hay seguridad O sea No sé Es raro todo Lo pueden apuñalar Lo pueden apuñalar Si puede pasar cualquier cosa Porque ese presidente No lo cuida nadie Eso es Él no se cuida tampoco Uno debería cuidarse solo No, pero ahí da la situación Que decía No me acuerdo si fue Cafiero cuando era el jefe de gabinete Que es medio incontrolable Que le decís Mirá Vamos a decir esto Y por ahí te apareció Bueno, si quiere decir el Néstor Pero dentro de todo Néstor Era Néstor Pero aparte era un kirchnerismo Que estaba como novedad Vos pensás que el kirchnerismo Tiene casi 20 años De hegemonía política Hay que decirlo Entonces Esto es Cuando yo decía La huida es Es un modelo acabado En términos de lo que puede ofrecerle A la sociedad Eso es lo que por lo menos Estás percibiendo en la sociedad En el voto En lo que pasó Esta idea de que podés Fundir la máquina Porque total Después reponemos Y vivimos con deuda permanente Y un déficit Que lo vamos financiando Con inflación Y qué sé yo Me parece que la gente Y eso tiene mucho que ver Los liberales Me parece La aparición de los liberales A contarle a la gente Cómo te llega el plan Hizo que Javier Miley saque 19 puntos En la Villa 6 ¿Entendés? No es menor Hoy lo vi a Miley Que estaba también En la Villa 31 Entonces quiero decir Esta idea de poder contar Esto que contabas vos recién Que lo que te dan gratis No es gratis Tiene un costo ¿Cómo sería la explicación? ¿Miley le está ganando A los pobres A los kirchneristas? Entre comillas Y lo que pasa Que a la mayoría A la mayoría de los pobres Le pasa lo mismo Que lo que te contaba Los pueblos originarios La mayoría de los pobres Quiere salir de pobre Obvio No quieren estar ahí Se rompen el alma Los roban cuando van a laburar Se levantan a las 5 de la mañana Tienen que hacer postas Entre 5 mamás Juntarse para ir al lugar Donde toman el colectivo O tienen que hacer Un cordón en la escuela Para que a su pibe Cuando sale de la escuela No lo roben Pero si vos le preguntás Ellas no quieren estar ahí Quieren salir de ahí Pero tienen el diálogo Que cobra el plan Y es el vivo Entonces cuando alguien Le contó que eso está mal O sea que está mal Vivir del plan Y encima gastarla Porque lo que pasaba A ver Te puedo contar lo que pasa Que yo también lo dije En un momento dado En el Obispado de San Justo Parece que el Obispado La mercadería y todo Llega más rápido A los curas kirchneristas Que a los curas Que no son kirchneristas Que yo se lo planteé Monseñor Ojea Porque yo soy católica De la matanza El conurbano groso Que por no ser kirchneristas Inclusive algunos Lo mandaron al interior Lo mandaron al interior Yo pregunté Para mandar comida A un comedor El otro día Y me dijeron No al padre tal Lo mando un beso Lo mandaron a no sé dónde Porque Y hay uno que resiste Que resiste Porque si lo tocan Salimos todos Pero está resistiendo Cuando está siendo discriminado Porque no está alineado Entonces cuando ves todo eso Vos decís Los pobres a dónde van A lo del padre este Porque quieren la libertad De no estar más ahí Entonces lo que ellos hacen Es una maquinaria de dar Creyendo que La idea de ser pobre Es solamente De que te den una dádiva Y lo que no entienden Es el negocio de la pobreza Para ellos Bueno Pero está agotado Porque hay algo que emerge Desde el subsuelo Desde lo más profundo Seguimos conversando Con Flora Arieto En el próximo bloque Con Jacobe Que está en su casa Descansando ahí En No sé Este fin de semana En Villa Ventana Tenemos que ir a Villa Ventana Todos Seguimos Julio Bárbaro Campolongo ¿Con quién te estás chateando? Julito Con tu hija Y con Dragani Ya venimos con mucho más Y con Flora Arieto No te vayas Nos vamos Nos vamos De este bloque Gracias por haber venido Pensando en todo lo que Ojalá Aníbal me denuncie Porque me hago un festín Y si hoy te denuncia Viste que en muchas de las redes Se pone A mí me han denunciado Me denunció Maskin Para que te denuncie O no te denuncia Aníbal No tengo problema Si él se siente difamado Me denunciará ¿No es cierto doctor? Si se siente injuriado Claro Que me denuncie Me iré a defender Como lo hice siempre Me denunció Diseo Sí Me denunció Maskin El ex jefe de la policía Y qué más Uno más que me olvido ahora Así que Sabés qué Tengo ginesta Cada vez que me denuncie uno de esos A mí para mí es una gineta A mí que me denuncie Aníbal Es una ginesta Que me pongo Así que Tranquila Un placer Bien San Benito Sí Por Dios va de reto Nos vamos No te chupan el prana Te chupan el que no te chupan el prana Por favor Energía vital Nos vamos al corte Sigue Jorge Yacove Que ya conversamos con él Lo tenemos a Julio Bárbaro Campolongo Dragán Y vamos a hablar de qué pasó Con el cierre de México Tenemos mucha información Y ya venimos No sé con el pase o no Ah no Hoy no hay pase Porque hoy es viernes Hoy es viernes A las 8 nos vamos Bien vamos Y todas las novedades Del Olimpo Gait Ya venimos No te vayas Claro Es un queso de chancho A ver Pará Está contando Julio En la Argentina Que lo más importante Que encontró en la semana Ya ponchenmelo a Jacob Es un queso de chancho Yo amo el queso de chancho Nunca probé queso de chancho Probé queso Chancho Queso de chancho Es un embutido Hace buenos embutidos Este que lleve A ver Qué diferencia encuentro En un queso de chancho En un queso No se llama Queso de chancho No es eso No no Pero qué Es un placer raro Que hacen algunos Lo vi en una carnicería Le digo dame un pedazo Qué exquisito ¿A qué sabe? ¿Eh? ¿A qué sabe? A Gloria A Gloria Ok ¿Vas a entrar a mi casa nueva Queso de chancho Y un vinito Y un vinito Tomamos Y mortadelita italiana Mortadelita italiana me gusta Choricito Choricito Bueno Ahí está Nosotros le prometemos La tercera dosis Venga a cocinar a casa Sin picada no hay comida Es verdad Claro Y aparte Aparte nada Tenés que hacerme Los zapallitos rellenos Rellenos hago Me comprometo Todo eso quiero Jacobi Hablame un poco De lo que quedó pendiente Hoy a las ocho nos vamos Así que nos quedan pocos minutos Pero Del kirchnerismo Del resentimiento kirchnerista Y del nuevo gabinete Que al final Yo no estuve acá Así que no lo hablamos nunca Tenés cuatro minutos Esperá Primero vamos a lo importante A los zapallitos no me inviten A mí me copan A lo del queso sí A lo del queso sí Porque tiene sabor a Gloria Que me parece que debe ser A Gloria Gaynor ¿No? Yo sabés que el zapallito Lo comí siempre Desde que era chica Primero me como Es lo único que como mal Primero me como el relleno Y después me como el zapallito No sé No lo puedo comer este Todo junto Lo hago así Mal de chiquitito Sí, decime Tengo un costillar Tengo un costillar entero Para que hagamos En tu nueva quinta Olvídate Se lo decimos A los amigos de la bodega Chacabuco Que pongan Ahí está Hacemos eso Sí, bueno, vamos Nos quedan tres minutos ahora Flor decía algo Interesante Que es que el quillerismo Tiene resentimiento Yo los quiero explicar Para entender Sin demonizar Al quillerista de a pie ¿Ok? En el 2001 La sociedad argentina Se quiebra con todo Lo que había pasado antes En la política Con el peronismo Con el radicalismo Con los milicos Con todo Con todo Ahí hay mucho resentimiento Porque la Argentina Ya era un fracaso El quillerismo Es el síntoma de eso Es decir Son todos los que están resentidos Contra todo lo que había sucedido Hasta el 2001 Que es mucho dolor Hay una razón de ser Del quillerismo Después ellos buscan Odiar a otras personas En el ejercicio de la cotidiana Te diría que sí Pero también hay que entender De dónde vienen esos resentimientos No es una locura Después hay 20 años De historia argentina Después del 2001 Con más resentimientos Que generan Otros síntomas políticos ¿Ok? El pro Cambiemos Y ahora el liberalismo Pero todos parten De un resentimiento Vivi Lo importante para el futuro Es que hacemos Con nuestro dolor ¿Ok? Muy bien En cuanto al gabinete En cuanto al gabinete En cuanto al gabinete Te tengo que decir Que en términos de números Ninguno tiene Los nuevos miembros del gabinete Ninguno tiene más de 18 puntos De imagen positiva Dos de ellos Tienen más de 65 de negativa Que son las dos piezas claves Mansur Y Aníbal Fernández Mi viejo me decía Una frase Que era maravillosa Y la conté La semana pasada Me decía Flaco Los gobiernos Siempre arrancan igual Arrancan con los amigos Cuando las cosas Enquilomban Vienen los profesionales Y después Cuando ya nadie Te sirve ni un café Vuelven los amigos Vuelven los amigos Claro Hoy pará Antes de abrir Juego a la mesa Hoy lo nombraste Dos veces a tu papá Lo estás extrañando un poco ¿Qué te parece? Un poco o mucho O sea es que el padre De él Me llevaba a cenar Con él en silencio ¿Cuántas veces? Muchísimas Muchísimas veces Muchísimas Y él escuchaba Nos llevaba a que nos escuche hablar Pero una cosa Tener un odio No es tener una idea Y esto es lo que confunde A la Argentina Bien No pero yo lo digo Julio Porque hay que Porque hay que entender al otro Todos tenemos un odio Todos tenemos un resentimiento Nos tenemos que entender A partir de ahí Si no solamente Nos vamos a castigar Yo debo haber tenido 25, 26 o 27 años Hasta que empecé A abrir la boca En las reuniones En las cuales participaba De mi viejo Y me parece que eso fue Un gran aprendizaje Jorge Fuerte y al medio Como decís vos Claro Las licuadoras Los electrodomésticos ¿Le van a sumar votos Para el 14 de noviembre? Mirá Si vos tenés una deuda De 10 pesos Con 20 pesos La das vuelta Es decir la gente La gente se quedó con la licuadora Y vota a quien se le canta Es así Si porque el dolor Es mucho Y todo lo que El gobierno está haciendo Me parece que no tiene El peso suficiente Para contrarrestar El dolor que hay Pero perdón Jorge Lo que intentan Para mí Es gobernar los dos años No ganar las elecciones Son dos cosas Por eso digo los profesionales Por eso digo los profesionales Cierra Campolongo Que está haciendo trompa Cierra Campolongo Y nos reencontramos todos el lunes Si Dios quiere Gracias Julio Yo quiero que te quedes siempre ahí Me encanta Y vuelve Bataglia El lunes estamos con equipo completo Cerramos con vos No simplemente Tomo todo lo que dijeron El resentimiento Que puede haber empezado O emergido En la crisis del 2000 Pero yo los procesos históricos No los miro nunca linealmente Y siempre insisto Que hay complejidades Hablaste de educación No llegamos al estado De mala educación Porque si Claro Hay procesos Causas Todo eso para mí Constituye un acervo Que inclusive Hay que transmitirlo A los más jóvenes Ahí está Nos vamos Gracias a todos Nos despedimos Hermoso Haber vuelto ayer Hermoso hacer este programa hoy Ya está Pasa el fin de descanso Me deshincho Y el lunes Si Dios quiere Estamos acá Como todos los días De lunes a viernes A las 6 de la tarde Por la pantalla 24 Los quiero Gracias por acompañarnos